Hola perrillos, ¿cómo están? Les saluda Charly. Para este video les voy a enseñar cómo comprar Codpoint sin tarjeta. Para esto vamos a seleccionar el método de pago por OXXO y mucha atención, ya que esta sería la alternativa para las personas que están preguntando si se puede pagar con tarjetas de regalo Google o iTunes. Y sí, por desgracia, déjame decirte que no se puede pagar con estas tarjetas, así que esta sería la mejor alternativa porque de todas maneras irías a comprar tu tarjeta al OXXO, ¿no? Le mandamos un saludo a los miembros del canal, un saludo para Novakel y también un saludo para Roberto Tobar. Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser dirigirnos al enlace que les dejo en la descripción de este video, es un enlace directo sin publicidad, y ya están en la tienda, picaremos donde dice comprar ahora. Enseguida nos iremos hasta el final de la página, hasta la sección que dice región, y aquí deben de elegir su país, recuerden que OXXO no está disponible para todo el mundo, y en caso de que no salga tu país aquí, nada más que de esperar, con el tiempo se agregarán nuevos países. Ahora en el primer paso vamos a ingresar nuestro ID de jugador, y para encontrarlo nos vamos a ir a los ajustes del juego, en la sección de política legal y de privacidad, y aquí copiamos el ID con el botón que dice copiar, viene censurado por defecto, si lo quieres ver completo tocaremos donde dice ver. Enseguida pegaremos el ID, o de igual manera si lo quieres escribir manualmente también lo puedes hacer. A continuación vamos a seleccionar cuántos code points vamos a recargar, recuerden que la primera recarga te da un 20% de descuento, en mi caso ya no aplica el 20% de descuento porque ya utilicé esta página, y acá les dejo los paquetes con descuento para que puedan ver los precios en caso de que seas nuevo usuario, y obvio les recomiendo que se hagan una buena recarga, que no se precipiten, que lo piensen bien para que puedan aprovechar al máximo la promoción. Y bueno para este video vamos a seleccionar el paquete de 1000 code points, para el siguiente paso vamos a seleccionar el método de pago, para este ejemplo va a ser OXXO Pay, para el cuarto paso vamos a ingresar una dirección de correo electrónico para que puedan enviarnos el ticket de compra, además de la boleta de pago, más adelante les explico que una con la boleta de pago, y de igual manera recuerden que este correo electrónico no tiene nada que ver con tu cuenta, puedes poner cualquiera, pero pues obviamente debes de tener acceso a este correo, ¿vale? Ahora un poco más abajo vamos a marcar estas dos casillas para aceptar los términos y condiciones, enseguida tocaremos donde dice comprar ahora, y en esta ventana vamos a ver algunos datos como el nombre que tenemos en el juego, el ID de jugador, el método de pago y el total que vamos a pagar, y ya verificados estos datos tocaremos donde dice checkout, Enseguida veremos esta pantalla donde vamos a ingresar una dirección de correo electrónico, también vamos a ingresar nuestro nombre y número de teléfono, y una vez completados estos campos tocaremos en continuar, ahora en esta pantalla volveremos a ingresar estos datos que es dirección de correo, nombre y apellido y número de teléfono, y una vez completados estos datos tocaremos donde dice generar boleta de pago, y ya con esto tenemos los datos necesarios para ir a pagar a OXXO, y aquí lo importante son los números que tenemos en la parte de abajo, estos números se los vamos a dictar al cajero de OXXO, que por cierto cuando vayamos a pagar a OXXO nada más tenemos que decirle que queremos hacer un pago con OXXO Pay, y ya el cajero te dirá que le dictes el número de cuenta, o en su defecto también te puede escanear el código de barras, y tal vez se pregunten cuál código de barras, y bueno el código de barras lo vamos a ver si guardamos este archivo en la parte de abajo donde dice guardar boleta de pago, pero también lo han enviado a la dirección de correo electrónico que pusimos anteriormente, y de igual manera les recomiendo que le tomen captura de pantalla tanto al código de barras como al número de cuenta, en caso de que no pase el código de barras por alguna extraña razón, y también recuerden que tenemos algunos días para ir a pagar a OXXO, no es necesario ir inmediatamente, en el correo que nos mandaron va a venir el tiempo máximo para pagar, y como tal no sé si siempre darán el mismo tiempo para que podamos pagar, pero en mi caso me dieron un máximo de 4 días, ahora también es muy importante que sepan que este depósito o pago que vamos a hacer con OXXO Pay, únicamente se puede hacer en efectivo, y además nos van a cobrar una pequeña comisión de 15 pesitos, y cabe señalar que esta comisión la hace OXXO por utilizar su servicio. Buenas tardes, ¿Quiero hacer un pago con OXXO Pay? ¿Pago en efectivo únicamente? Sí. ¿Me escenas el código de barras? ¿Serían 214 ya con la comisión, por favor? Sí. ¿200 cuánto, perdón? 214, por favor. Por favor. ¿2 y 2 500? ¿1 de 30? Gracias. Gracias. Ahora también les voy a recomendar bastante que le tomen una fotografía al ticket o comprobante de pago que te van a dar en OXXO, por si llegaras a tener algún problema, pues bueno, ahí tienes tu ticket de compra para que lo puedas mandar y puedan revisar tu caso, y de verdad es muy aconsejable que le tomes una fotografía, porque estos tickets se borran súper rápido. Y listo señores, ya con esto vamos a recibir un par de correos diciendo que se acreditó el pago, y que los code points fueron agregados a la cuenta. Y tal cual, si ingresamos al juego vamos a ver que los code points fueron agregados al momento. Y bueno, ya por último nada más comentarles que esto es al momento, cuando tú pagas se acredita inmediatamente, de igual manera cuando se acredita el pago que como dije es inmediato, también inmediatamente te mandan los code points. Pero también estaba viendo por ahí, no recuerdo si dice en la boleta o en el correo, disculpen que no recuerdo exactamente dónde lo dice, que el pago puede tardar hasta un máximo de 3 días en verse reflejado, esto no es común, pero no se preocupen si no se acredita inmediatamente, ¿vale? Y bueno, hasta aquí dejamos este video, muchas gracias por ver y escuchar, si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, háganmelo saber en la parte de los comentarios. Y por mi parte es todo, yo soy Charly, y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!